En el día de hoy nosotros presentamos una nota a la Secretaría de Salud para poder reunirnos y ver cómo resolver esta problemática debido a que solamente 3 de 46 centros de salud actualmente están garantizando el acceso al aborto legal, seguro y gratuito y en muy pocos centros de salud se está garantizando el acceso a los métodos anticonceptivos de larga y de corta duración. Nosotros lo que proponemos es que haya más equipos que laburen la línea de salud sexual, reproductiva y no reproductiva y que haya más métodos e insumos y métodos anticonceptivos en todos los centros de salud municipales. ¿No se está cumpliendo entonces por ahora? Nosotros entendemos que no se está cumpliendo plenamente la ley de implementación que tiene que ver en todos los centros de salud de la ciudad y eso no está ocurriendo el día de hoy, así que nosotros queremos que eso suceda en cada uno de los centros de salud porque es fundamental que en cada foco, en cada barrio haya acceso a la salud sexual y reproductiva. Cuando ustedes hacen la consulta a los referentes o a los encargados de los centros, ¿cuál es el argumento que le dan? Los responsables de la Secretaría de Salud y del municipio nos dicen que hay en todos los centros de salud, incluso nos indican que hay en 5 y nosotros sabemos que solamente actualmente hay en 3 y que se están entregando anticonceptivos en todos los centros de salud. ¿Cuáles son, sabés, esos 3? Los 3 que actualmente están funcionando son el 7, el 11 y el 44 y se van a incorporar el centro de salud 45 y el 41. Pero bueno, eso es lo que necesitamos, que de los 46 la mayoría esté pudiendo cumplir la ley y tenga su asesoría en salud sexual y reproductiva.